Jugando Chacarita Central en el gigante Roba Morino Jugando más atrás para Cuberas, la pide Canals que vuelve al primer equipo Sale desde el fondo Rosario Central con Gerbaudo, se la regala Gerbaudo a Alex Rodríguez En la mitad de la cancha toca bien Cordon, aparece Rivero, se viene Chaca, juega Alex Rodríguez Hace la pausa, uy el caño que se conviva Moreno, mete Ubito González, la tiene Ezequiel González, aparece Central Intenta Maceratez y siempre Central con la pelota, lo busca en el Rafa Marca Schiavi, la revienta Robert Lina Hasta ahí vino a marcar Darío Marra, quedó dolorido Silvio Carrario, juega más atrás con Bulkugasic Sin intención me parece Darío Marra Sí, un choque casual entre Marra y Carrario Primer minuto de juego en Arroyito El partido está cero a cero y Central tiene una pelota La cuida Cuberas, siempre Cuberas, la hizo muy bien con Capelletti Se viene Capelletti, la pide Pizzi, sigue Capelletti Lo busca Ezequiel, se viene González, González, González Marca justo Diego Capria Sale jugando con toda la polenta El jugador Fabio Schiavi Lo buscan a Alex Rodríguez Marca, muy bien Canal, otra vez Canal El tiro de esquina me parece Cuberas, dos minutos con treinta y tres segundos Se viene el Rafa, la tiene Maceratesi Justo, marcando en el fondo se la roban a Capria Estaba dormido Capria Pizzi en el centro de Cuberas Y que se quiere González Estaba muy solo el X Arca Robert Lima Intenta González Presiona Central, que quiere el primero Infracción, un ataque En Rosario Por la octava fecha del campeonato Alex Rodríguez, Parisi Atacan cuatro, defienden seis Carrario tiene la pelota Se viene Carrario A ver Pégale, Carrario Controla Muy sube Tranquilo Capón Se une Alex nuevamente Robert Lima sobre el sector izquierdo Por adentro París Y le roban la pelota a Chacarita Ezequiel González para Pizzi Que está habilitado Se viene Juan Juan para el primero la tiene Pizzi, 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 Pizzi Sigue Pizzi, Pizzi Lo grito Pizzi, Pizzi Se revienta Serafín García Se lo acaba de perder Central Se lo perdió Juan Aquí está la jugada Fíjense que es libre Que es suelto como para manejarse con libertad Dentro del área Pero se abrió mucho Hasta me da la sensación que demora la acción Y después termina Vivaldo Cerrando muy bien el ángulo de disparo Ezequiel González Tiene la pelota en el círculo Central Para Central Sobre la derecha Capeletti Once minutos Del primer tiempo González Juega con Pizzi Pizzi de primera Que bien que la hicieron Intenta Moreno Se viene Moreno Estiro libre Para Central Riposa Se viene el equipo de Bausa Central con desprolicidades Con a veces imprecisiones Está llegando Está generando chances Aquí Iván Moreno Que hacía Una jugada personal Y luego Derribado por Lima En una pelota muy complicada Ahora para Chacarita Porque es una falta Muy cerca del área A mí me gusta Ezequiel González Pero lo vemos también a Cuberas A usted Aguar ¿Quién le gusta? Ezequiel Está como loco Rigoya con los errores Que tiene Chacarita A él en el fondo Sobre todo En la jugada Que queda libre Para el gol Cuberas le pega bien También Si señor Pasan cerca Me parece que le va a pegar Cuberas ¿Sí? Aquí está Cuberas Rebota la pelota en la barriga Otra vez Cuberas Gol 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 De Central Lo dijo Ricosa El Maxi le pega bien A los 13 minutos Central 1 Chacarita 0 El remate En primera instancia Que pega la pelota en la barrera Luego Cuberas Aprovecha el rebote Y la clava En el palo derecho De Vivaldo Nada que hacer El arquero Del equipo de Chacarita Observa la acción Observa como la pelota ingresa En el palo Derecho La primera No le salió La segunda Aprovechó el rebote Y pone el encuentro 1 a 0 Para Central Decíamos Impreciso Desordenado Pero llegaba El equipo de Valdes Está ganando Central Por 1 a 0 Con un muy lindo Gol de Cuberas En una nuloposición Le vino muy bien al Maxi Por lo menos En el arranque del partido Está ganando El equipo de Bausa Intenta Pisi Central Quiere el segundo Por afuera Capeletti Aquí está Capeletti Se le va a la pelota Capeletti Está solo Cuberas Ricosa Si lo ves aquí el González Arranca Cuberas Se viene Central Para el segundo Por adentro Pisi Lo mataron a Pisi Aparece Moreno Sigue Moreno Moreno 12 Tombolini 20 Vespa 7 Quiroga 17 Coluso Y 15 Pierucci Los suplentes de Chaca ¿Cuál es? 12 Sacone 25 Furios 14 Buffon 15 Linnini 16 Víctor Vila Decíamos Un central Que está mucho más tranquilo Con el gol A su favor Ante un Chacarita Que comienza a desesperarse A tratar de generar Situaciones con pelotazos Pero bien apuntaba Gabriel El juego aéreo de Chacarita Y llegó a través de Lima Con un cabezazo defectuoso Pero llegó al fin El equipo que no obrero Se viene Maceratesi Pisi Pisi Para Ezequiel Laurito A ver Ezequiel Gran tapada Espectacular Lo de Vivaldo Otra vez Ezequiel Se lo perdió Central Estaba solo Ezequiel González Robert Lima Y se tiraron el caño Ezequiel González Que tiene esas cosas El equipo Mueren la suya Capeletti Cordon Vamos a ver A Pizzi ahora Pero antes El remate De Ezequiel González El toque de Pizzi Y la tapada De Vivaldo Lo gana Con gol de Cuberas El equipo de Bausa Está consiguiendo Una victoria importante Se viene Carrario Para el empate Ah Chapas Hasta ahí viene Tocar la Parisi Se viene Robert Lima La tiene Parisi Carrario Está solo Robert Lima Se viene Carrario Rodríguez Le va a entrar Rodríguez Darío Marra Por afuera Capeletti Por adentro González Se la saca de encima Marra Le queda la pelota Al Rafa Al Rafa Para Iván Moreno Moreno Que la tiene Moreno 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 Increíble El gol que se perdió Están duros Están duros Están trabados Están trabados Porque Chacarita Ahora genera Alguna chance Más allá De que sean aisladas Es complicado El tema de no convertir Los goles Que por allí se generan O las situaciones O las chances Que se diluyen A medida que van pasando Los minutos Pero está ganando Bien central Es justo el resultado Rubén Capria Esta si le va a pegar El mago Si no hay un relato más Lo dejo 35 minutos Se viene el remate Del 10 de Chacarita Buscando el empate Se viene Capria Esquerra Y gol Gol De Chacarita A los 36 Fabio Schiavi Empata el partido Central 1 Chacarita 1 Y le pegó Schiavi Con violencia La pelota que se va a desviar En la barrera Descoloca A Burjo Basic Y el balón que ingresa Sobre el palo izquierdo Le pegó Con violencia Abajo Rebotando En un nombre de central La pelota Pero igualmente Con mucha fuerza Hacia abajo El ras del piso El remate de Schiavi Se sorprendió Porque antes Habíamos logrado En acción Esecutando un tiro libre Pero ahora sigue relatando Que lo necesitamos Hasta el final del partido Y va a ser el gusto Que chavos te arreglos Recordando Viejas épocas ¿Ve? Tenta Alex Rodríguez Quedó mal parado Central Se viene Alex La pide Capria Intenta Chacarita Sigue Capria Alex Rodríguez Le queda Parisi Estiró de esquina Se salgo central Sigue Chacarita Y Llega con Resultado incierto El centro de Capria Llega Schiavi Carrario La tiene Carrario Schiavi Se roba la pelota Muy bien Esequiel González Utilizando muy bien El cuerpo Sigue González Capeletti Por afuera Y va Moreno Habilitado Maceratesi Se viene el rapo Maceratesi 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 Tapa Sobre la línea Salgo a Chacarita Cordon Increíble El gol que se perdió Maceratesi Esta es muy clara Para Maceratesi Que se demora Y algo como Entregado ya Y va cerrando El ángulo de disparo Y cuando le pega Aparece el gordo Cordon Para salvar Lo que hubiese sido El gol de central De contraataque Con un espacio muy libre Y a la carrera Maceratesi Da la sensación De que se demora Y se pierde el segundo Cervaudo Para cerrar El partido está Uno a uno Y central Perdiéndose Muchísimos goles En el primer tiempo Canal Canal Carrario Carrario Rodríguez Checa Cubera Es increíble El gol que se perdió En Chacarita Incomprensible El horror De Canal En el área Y después Alex Rodríguez Que va con la pierna Levantada Para mí Allí hay Infracción De Alex Rodríguez Luego Canal Que trata de saludar De enmendar Un grosero horror En el área Distracciones Imprecisiones En el fondo De central Casi le cuesta el gol Para Chacarita Que busca el segundo El centro de Capria Robert Lima El centro de Capria Revienta Cuberas Cuberas Capria Jugando con su hermano Ruben El mago Carrario Está solo París Y se viene Y se viene El Twitter Cuberas Es otro equipo Después del gol De Seattle Cuberas Últimos segundos Del primer tiempo No podía Piz Y le reviente Robert Lima Que queda la pelota Capria Gana Cuberas En la mitad De la cancha González Intenta Macerate Un minuto más Sigue el Rafa Pierde Frente a la marca De Diego Capria Y se fue el balón Y esa es la central Habrá que estar atento También a Bufu Que no camina bien Estuvo moviéndose Mientras atendía En Tombolini Vamos a ver A ver Qué sucede Después de El puertor Peti Discúlpeme Peti Sí Ezequiel González Que no podía Parisi Capria El taco Qué bien la hizo Capria Chacarita Quiere la última Del primer tiempo Por intermedio de Ribero Está solo Alex Rodríguez Sobre la izquierda Parisi Chaza con dos García Se va a terminar El primer tiempo Mete Pizzi Mete Pizzi Mi fracción de Pizzi Tiro libre Para el equipo De Ribo Y quedan 15 segundos Para que se cumplen 46 Recordemos rápidamente Situaciones Cuando observamos La acción La falta De Pizzi Iván Moreno Una muy clara Que tapa El arquero Vivaldo Ezequiel González Pizzi La pelota Que pega en el palo Y recién La de Macerates Y cuatro chances Pero netas De gol De Parisi Central Canal Se va a terminar El primer tiempo Final de los primeros 45 minutos Dos en Rosario Están igualando Central y Chacarita Uno a uno Frente a la pelota Iván Moreno Y Macerates Y Valdasi Dialogando con Rodríguez Y con Ezequiel González Ya están jugando El Rosario Y en el segundo tiempo Central uno Chacarita Uno La pelota la tiene Ezequiel González Cuberas Lo busca Pizzi La derriba Capri Jugando con su hermano La hizo muy bien el vago Rubén Capri González Rivero Intenta Alex Rodríguez Por afuera Capri Por adentro Carrario Sigue Alex Infracciones Tiene libre para Chacarita ¿Cuántos problemas Que va a traer Digo Intenta Iván Moreno Para sembrar Este resultado Sigue Iván Moreno Ezequiel González Vivaldo Llegó sin tres Llegó otra vez Ezequiel González Por la derecha Enviendo el centro Y lo encuentra Muy bien parado Vivaldo Cuberas Va a ser a Tessy Contra dos jugadores De Chacarita Le regala la pelota A Seraphine García Largo pelotazo Para Carrario Ganaba Viene el Twitty Intenta Alex Rodríguez Que es lateral Y gana metros En el terreno De fútbol de Chacarita Dos minutos con treinta El partido Está uno a uno Un arrojito Un central En Rosario Gerbaudo Iván Moreno Vía infracción De Vivo Capria Estiro libre Para central No podía Ezequiel González Sigue el equipo Hizo muy bien El centro Para el Rafa Y el centro Y el centro GOOOOL 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 El centro Albas Era Tessy A los tres minutos Con treinta Lo hizo el Rafa Central Le gana La Chacarita Dos a uno Después de tantas chances en el primer tiempo Desaprovechadas aquí Ezequiel González le mete una pelota Estupenda A Maceratechi que cruza de cabeza El balón hacia el palo izquierdo Parecería que Vivaldo iba a alcanzar a tapar Pero entre las manos Se le escabulla la pelota e ingresa en el arco Central que había sido más que Zacarita en el primer tiempo En el arranque del segundo Y ya ponen en contra 2 a 1 Intenta Capeletti Estaba ganando Central 2 a 1 En Rosario igual le hizo Maceratechi de cabeza Capeletti Ezequiel González, Iván Moreno Intenta Cuberas, Lapidepi Si se desespera Juan Está solo Ezequiel Aquí está Ezequiel, quiere liquidar Central Se viene el rafa Esquiari Y Central se agrandó Casi 5 minutos Última bárbaro Estaba ganando el equipo de Bausa Pero está 1 La mete Ezequiel Se acaba Canal con infracción Rivero la hizo muy bien Muy bien Rivero pueden hacer el empate Atacan 3 Defiende el 3 Y la hacen bien Grito el segundo de Chaca La tiene Rivero Rivero para el Tuiti Tuiti Carrario La pelota pasa por toda el área Se salió Central Se salió Central Y vuelve a ser entretenido el partido Porque ahora Central Porque ahora Central Y tu gana 2 a 1 Sigue buscando Y porque Chacarita No tiene otra alternativa Que ir a buscar el empate Capiletti Hoy sale Sivan Moreno Lateral para Central Crece el aliento De los canales En el gigante 6 minutos por eso Intenta Pisi Lo pasó por arriba Sigue Juan Sigue Pisi Fracción Estilo libre para Central Central quiere el tercero Aquí está Cubera Pega la otra vez Año Se salió Chacarita La pide González Un remate cerrado Y va a dar en las manos Duribando luego En el travesaño Un enorme chance Para Central A través de ese remate De Cubera Casi Le reencaran la pelota Más era Tessi Como andan los defensores En este partido En serio es inconveniente El primero Central Ahora Chacarita Ezequiel González Pisi Se la robó justo Diego Capriá Se cayó el 2 Ahí va Intenta Minini Mariano Minini Infracción 12 minutos En segundo Arranca Chacar La pelota la tiene Serafín García Lo busca Müller La tiene Müller García para el empate García Espectacular Sensacional Extraordinario Bull Fugacic Bull Fugacic Que pelota impresionante Que tapa el arquero de Central El taco Es de Müller Aquí aparece García Solo Ludre como para rematar Y Bull Fugacic El centro Disculpen Merri Cosa Rechazado La pelota Bull Fugacic Otra vez Capriá El centro Al área De ninguna manera Estaba muy cerca Chacarita Pero después llegaba Ese tiro de esquina Con cierto riesgo Iván Moreno Infracción Hace la pausa Clarifica Juega con el X Y se juntan los compinches Pelota Desequiel para Iván Moreno Recupera bien Serafín García Estuvo Chaca Ahí de empatar el partido Con la defensa de Central Otra vez El mago Que le pega muy bien Capriá No podía robar Lima Mignini Saca desde el arte Se favorece a Central Aquí está el centro Hacia el área El despeje De Macera Tess Y luego el remate De Mignini Cuando vino César Y Gonzalo Gaita Lo trajo Russo Capeletti Le roba la pelota Central Se viene Esequiel González Llega Macera Tess Dice Valdasi Muy atento Aquí un pase espectacular De Esequiel González Va a llegar Primero Vivaldo Luego Lo lleva por delante Al arquero Macera Tess Y no hay infracción Aquí está No hay falta Vale de vuelta Vale de vuelta Vale de vuelta Vale de vuelta Sale Muy claro Central Solo El sector izquierdo Con Cuberas La hizo bien Cuberas Está solo Iván Moreno Por afuera Capeletti Por adentro Pizzi También el Rafa La pide Esequiel Aquí está El X La hizo muy bien Esequiel El centro Para Pizzi Llega Juan Pizzi Y gol 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 De Central Golazo de Juan Escucha Juan Reclamada Juan A los 22 Central 3 Chacarita 1 Qué jugador espectacular Esequiel González Cada vez que aparece Y pone estas pelotas Impresionantes También virtud de Pizzi Que va Con toda su potencia De arriba Ganando De cabeza Poniendo el partido 3 a 1 Parecía complicado El encuentro Pero Esequiel González Lo hizo sencillo Y por supuesto Juan Antonio Pizzi Para definir Una asistencia Perfecta De Esequiel González Partido iluminado Igualmente Con todos estos problemas Ha sido más Que Chacarita Que ha llegado En situaciones claras De gol En una sola oportunidad Y después Por supuesto Recordar el gol De Schiavi De tiro libre Fabio Schiavi Arranca Víctor Müller Seguir de Carucha Que bien Que la hizo Carucha Infracción De Canal En un estado Sigue el tercero El centro 26 minutos Llegan a cumplir Schiavi No podía Cubera Se viene Rivero Chacarquiere El segundo Sigue Rivero La pide Carrario Carrario Para el segundo Carrario Fulcubachi Müller El Tati Otra vez La tiene Müller No se va Al peligro Espectacular Sensacional Extraordinario No sé Cómo calificarlo Al Tati Extraordinario El uno Qué chance Que se perdió Chacarita Es realmente Para destacar Lo que hizo Urtugasich Primero Tapándole A Carrario Y luego A Müller Dos tapadas Impresionantes Del alquero De Central Estaba Ahí nomás En cuanto a Chacarita Y aquí Lo tiene Central Para el cuarto Que la tiene Pisi Pisi Para Capeletti 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 Aquí está Capeletti Por la derecha Al espacio libre Le pega Y tiene razón La gente Casi casi lo gritan Porque pasó muy cerca Obacionado Se retira Maceratés Ingresa en su lugar Arnaldo Quiroga 34 minutos Intenta García Y luego Que no podía Ahí se viene El cuatro De Chacar Arranca El funobreo Pelota para Milo Llega Miuller Intentaba Canal La revienta Germán Gervaudo Milini Jugando con Diego Rivero Gana Central En Rosario 3 a 1 Robert Lima Iván Moreno González Por afuera Está Capeletti Por adentro Elequi Este es Iván Moreno La pide Elequi También aparece Fernando Pierucci Más atrás Hugo González Toque Central Capeletti Darío Marra Cuberas Gervaudo Quiroga González Chacarita No puede Tener la pelota La cuida Bien Central Siempre Central Con el balón Iván Moreno Está solo Pierucci Sigue Iván Sigue el gasego Iván Moreno La marca de Schiavi Sigue Iván Levante 6 Hector Valdazzi Aquí está Moreno Con Es que a Bicetira Moreno No hay ningún tipo De infracción Perfecto Valdazzi 36 minutos Muy bien La tiene Elequi Quiroga Se la va a robar Rivero La hizo muy bien Quiroga La tiene Pierucci 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 Excelente El quito De Jorge Córdo Se la robó Perfectamente Limpio El jugador Desentado Capriá La pide Córdo Presiona Y marca Capeletti Sigue ganando Central 3 a 1 Casi 37 minutos Llega Carrario Muy bien Muy bien Una muy buena tarde El jugador Aquí vemos la jugada De Pierucci Que roba muy bien Como apuntaba Gabriel Con goles de Tuderas Maceratesi Y Pici Y quiero decir Y quiero decir también Que Central No aparece como un equipo Totalmente consolidado En lo que hace De su estructura Su nuevo trabajo Habilitado Brasil Pierucci Intenta Pierucci Pasó de largo Es un lujo Y Central Se perdió El cuarto gol Gana bien Es más que Chacarita Está bien la diferencia Pero decimos No fue un central lucido Porque Chacarita También lo complicó Por momentos Más allá del resultado Y se viene Capri A veces no lo complica Capriá 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 Gol 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 De Chacarita A los 40 minutos Apareció el mago Rubén Capriá El partido ahora Está Central 3 Chacarita 2 Justo hablábamos De complicaciones De un equipo Que no había lucido demasiado Y que Chacarita Cuando se lo propuso Le generó posibilidades Como para definir Y aquí En ese momento Hablábamos De esos problemas Y Rubén Capriá Decide de esta forma Lo hace en forma Brillante Ante la salida De Bufu Basic Al medio del arco Chacarita con esfuerzo Con garra Con más lucha Que con fútbol Pero aquí Con Rubén Capriá Demostrando toda su calidad Pone Central 3 Chacarita 2 Un resultado Que premia El esfuerzo De Chacarita Me dice que el partido No estaba definido Rico Te lo vi Casi 41 minutos Estos Últimos 4 Serán Dramáticos En el gigante En un emotivo Intenso partido Está ganando Central Por ahora 3 a 2 Y Chaca Intenta Se viene El equi La pide Pierucci Se viene Pierucci Para liquidar El partido Está solo Vespa Sigue Pierucci 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 Muy bien Schiavi Recuperando la pelota Para Chaca Quedó mal parado Central Se viene Chacarita Que quiere empatar Quiere el milagro Intenta Rivero Infracciones Amariza Para Capelletti Que partido Que final En Rosario Y que partido De Schiavi No solamente Convertió un gol Sino que cada vez Se roba desde abajo La pelota Lo hace En forma muy limpia Como en esta acción Anterior 42 minutos Se viene el centro La pide Müller La pelota Es del 1 De central Bufu Así Y lo dolorido Quiroga Intenta Pierucci Lo quiere liquidar Central La tiene Pierucci Pierucci Tapó Vivaldo Se lo perdió Central Y van Y van Van Cuántos 8 o 9 Chances claras En todo el partido Como para definir Aquí otro mano a mano Aparece Pierucci Y Vivaldo Se tira sobre la derecha Para enviar la pelota Al córner Una chance más Para central De contraataque El espacio libre Para Pierucci Qué partido ¿Qué pasó? Así lo van a atender A Quiroga Estaban haciendo Desceño Hacia Valdaci El que estaba En el piso Y ahora autorizan Al médico Para que ingrese En el plano central Aguanta Ezequiel González Vespa Pierucci Sigue Pierucci Se la van a robar Intenta Pierucci Ezequiel No la pudo Recuperar Ezequiel González Capria Está solo Carrario Que final Que final en Arroyito Se toma la cabeza El patón Casi 44 minutos El centro El centro para Müller Se queda con la pelota Busubasic Sacarita jugado al atache Sacarita tirando pelotazos y pelotazos Para Müller Para Capria Para Carrario El centro Aguantando y contra Golpeando con Pierucci Jorge Cordon Cruza la mitad de la cancha La pelota La va a recuperar Capeletti La revienta Capeletti Sale Vivaldo Del área 44 con 9 Con 10 Con 11 segundos Vamos a ver Si adiciona Seguramente Que si El señor Valdaci Sufre los incas De central Quieren un milagro Los de Chacarita Intenta Capria Se viene Cordon La pide El mago Intenta Diego Rivero Todo Chacarita en el área Buscando el empaque Central con 10 Porque no está Quiroga El centro para Müller Marca Gervaudo Llega Rivero Riverito que la tiene Riverito que la pierde En fracción Estiro libre Para Chacarita Que final Se toman la cabeza Todos los incas De central 44 con 50 No, no pasa nada Dice Valdaci 4 minutos más Se va a la jugada Y fue falta De seguir González Se clarita En fracción 4 minutos más 4 minutos más La figura del partido Cuarto central Que está sufriendo Que está sufriendo muchísimo Que clima en el gigante Largo pelotazo para Müller En infracción Estiro libre Que favorece Al equipo del patrón Cómo le cuesta Cómo le cuesta Cómo le cuesta Quedarse con los 3 puntos Por eso hablamos De un equipo Que todavía No está consolidado Y que ha tenido Que sufrir muchísimo Con Chacarita Para Por ahora Quedarse con la victoria 48 minutos Lo buscan a Pierucci Intenta Rivero Juega con Diego Capria Se equivoca Capria Le salió un pase Para Minini Entramos a jugar Los últimos 50 segundos Schiavi está como número 9 Se viene Carrario La revienta a Canals Le queda al Uruguaso Lo aplauden a Canals Qué dramatismo Qué emotividad Tiene el partido Aparece Capeletti Un cambio de frente Espectacular para Pierucci Está solo Vespa Vespa está solo Vespa Intenta González Lateral para Chacarita Por favor Decía Vespa Por favor Estoy solo Rivero que se viene Será la última Y será para Chaca Intenta Rivero Canal Cubera El rebote Otra vez le queda Müller Infracción Pero libre para Central Bueno Comete en falta a Canals Cuando va a despejar Defensor del equipo de Bausa Y hay una tarjeta amarilla Gustavo Para Müller Qué partido Tiempo cumplido Todos los hinchas en el estadio Están gritando Los de Central Y los de Chacarita Un espectáculo bárbaro En Rosario Y en Arroyito Con un partido dramático En estos últimos segundos Central está ganando 3 a 2 Valdasi Da indicaciones Central demora Todo lo posible Los canallas Están disfrutando De esta Victoria Intenta a Pierucci Se la robaba García Lateral para Central Dice Valdasi Últimos 9 segundos Quiroga Ezequiel González Se va a terminar el partido La tiene Rivero Final Ahora sí De este partido dramático Intenso emotivo Acaba de ganar Central 3 a 2 En el gigante En un partido Impresionante Al final Res diferença Total first A Dice Del Lear remar ¡Suscríbete!